Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en mi habitación y de nuevo en un vídeo en vivo que no suele pasar, ¿verdad? Pero bueno, hoy quería hacer un vídeo un poco especial porque me he dado cuenta al comprar una cosa que ahora enseño Me he dado cuenta de que hay poca gente en español, menos en la comunidad de YouTube hispanohablante Que subiera vídeos de una cosa bastante especial, que yo me compré hace más de un año ya, es esto, la PS Vita Que no tuvo el éxito que todos esperábamos, es bastante exitosa, tiene bastantes juegos buenos ya, aunque mucha gente diga que no Y yo la tengo desde el primer día que salió porque la esperaba como nadie, era una máquina que yo deseaba tener Porque nunca tuve una PSP y esto era la futura PSP Pro, así decirlo, se llamaba NGP al principio, Next Generation Portable o como se llamara El caso es que me la he comprado, me ha encantado, tenía pocos juegos, sí, pero los pocos que tenía eran en la hostia, menos algunos que eran un poco malillos Y ayer compré un juego nuevo, Gravity Rush, seguro que os suena a un montón de gente, es muy bueno, ya lo digo Y pensé, ya que tan poca gente en YouTube español hace vídeos de la Play Vita, de sus juegos, de las noticias, de todo He pensado que podría hacer vídeos yo, de varias cosas, para empezar quería preguntaros una cosa, si os interesaría ver más video logs así De la Vita, porque podría hacer, digamos, un video log semanal o algo así, donde contar las noticias sobre la Vita Los nuevos juegos que van saliendo, simplemente si hay alguna actualización que mejora o empeora las cosas Que ya sabemos cómo es Sony Si hay juegos clásicos de la PSP, nuevos disponibles, o lo que sea, simplemente noticias de la Vita, información, batallitas, lo que sea Mierdas sobre Vita, vamos a llamar así la serie oficialmente, mierdas sobre Vita, exactamente Y también otra cosa que ya no es una pregunta, sino que es definitivo Y es que voy a hacer reviews de juegos de la Vita Tenía uno grabado del Assassin's Creed Liberation, más o menos cuando salió Pero nunca lo publiqué, porque no me dio tiempo de grabarlo Y ahora sin embargo digo, tenía que haberlo hecho, porque seguro que muchísima gente O bien se lo ha perdido, porque no sabía que existe el juego siquiera O bien lo ha comprado y ha quedado decepcionado porque se esperaba otra cosa Porque el juego tiene sus pegas Y ya que tenía el audio grabado del juego, solo me faltó el vídeo Pues ahora estos días grabaré el vídeo y montaré la review Y ya la sacaré con el audio tal cual de hace muchos meses Así que a lo mejor está un poco desactualizado, pero yo no voy a cambiar para nada el audio Y quería contar algo más Que después de eso haré más reviews de distintos juegos, supongo, no sé No sé con qué frecuencia saldrán, pero ya digo que si os gustaría ver una especie de videolog sobre la Vita Donde cuento distintas cosas, semanal o por ahí No soy muy bueno con esto de hacer cosas semanales o mensuales Ya tengo una serie semanal y mirad cómo me va Pero bueno, si os interesa la videolog, pues a lo mejor alguno lo sustituyo por reviews y eso Y bueno, voy a resubir la review que tengo de la Vita en sí a este canal Porque este canal no la tiene y creo que podría tenerla Y empezar una nueva serie sobre la Vita En un principio no habrá Let's Plays de la Vita Me los podéis pedir, no prometo nada Pueden aparecer, pueden no aparecer Lo que queráis vosotros, si tiene suficiente buzz ese tema, pues a lo mejor lo inicio Pero en un principio no voy a hacer videos de la Xplay de la Vita Solo reviews, videos puntuales sobre información y novedades y tal Y bueno, lo del video de la Vita ya os lo dejo a vuestras manos Como siempre, vosotros decidís estas cosas Espero que todos decidáis que no, así tengo menos trabajo que hacer Pero bueno, espero que os haya gustado este video En el futuro próximo podéis ver más videos de la Vita en este canal Si os ha gustado el video, dadle like, favorito, suscribíos a mi canal O como os pazca Hasta la próxima